Recuerda en progreso. Con gusto, presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, licenciada Carol Berenice Arellano Rangel. Presente. Consejera electoral e integrante de la Comisión, maestra Araceli Gutiérrez Cortés. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejera electoral e integrante de la Comisión, maestro Luis Ignacio Peña Godínez. Presente. Y el de la voz, secretario técnico de la Comisión, licenciado José Moreno Cisneros. Presente. Presidenta, le informo que conforme al artículo dieciocho, fracción décimo primer y treinta del reglamento para el funcionamiento de las comisiones y de los comités del Instituto Electoral de Michoacán, existe cuórum legal y reglamentario para sesionar válidamente. Así mismo, le informo que se encuentran presentes las representaciones de los partidos revolucionario institucional, en la persona del maestro Alfonso Villagómez León, de la representación del partido Movimiento Ciudadano, en la persona de la licenciada Adanelia Costa Campos, y de la representación del partido Encuentro Solidario Michoacán, en la persona de la maestra Claudia Cortés Calderón. Sería cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo el quórum legal, podríamos continuar con esta sesión y de antemano les agradezco a las representaciones de los partidos revolucionario institucional, Movimiento Ciudadano y Encuentro Solidario Michoacán por su asistencia a esta sesión. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenida. Ahora, por favor, secretario, si puedes realizar la lectura del orden del día propuesta para esta sesión. Con gusto, presidenta. Se trata del orden del día convocado para esta sesión de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, sesión ordinaria, convocada para este día 28 de marzo de 2022, a las 13 horas, con los siguientes puntos. Primero, lectura del contenido de las actas de las sesiones ordinarias de fecha 31 de enero de 2022 y extraordinario de fecha 24 de febrero de 2022 y aprobación en su caso. Segundo, informe que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana sobre la colaboración en los cursos de interés superior del menor. Tercero, informe que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana sobre las capacitaciones de autoridades auxiliares a los ayuntamientos de Salvador, Escalante y Tuxpan, Michoacán. Cuarto, informe que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana sobre el taller Los Hombres y el 8M. Quinto, informe que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana sobre las acciones y respuestas a las solicitudes de acceso a la información remitidas a la coordinación. Sexto, informe que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana sobre el estatus de los observatorios ciudadanos de los ayuntamientos de Morelia, Hidalgo, Periván, Uruandio, Tarim, Barosizio, del Poder Ejecutivo, del Instituto Electoral de Michoacán y del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Séptimo, asuntos generales. Es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Secretario. Está su consideración en el orden del día propuesto para esta sesión. Si no existen manifestaciones, por favor, Secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, Presidenta. Consejeras, Consejero, los que estén de acuerdo con el orden del día, sirvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, Secretario. Pasamos entonces al primer punto del orden del día relativo a la lectura del contenido de las actas de sesión de fechas 31 de enero de 2022 y 24 de febrero del presente año también. Toda vez que las mismas fueron circuladas con antelación, le pediría, por favor, al Secretario, si no hay inconveniente, someta a votación la dispensa de la lectura de las actas en comento. Adelante, por favor, Secretario. Con gusto, Presidenta. Consejeras, Consejeros, los que estén de acuerdo con la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones ordinaria de fecha 31 de enero de 2022 y extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022, sirvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, Secretario. Está ahora su consideración, la lectura, el contenido de estas dos actas. Al no haber manifestaciones, por favor, Secretario, tome la votación respecto del contenido de las mismas. Con gusto, Presidenta. Consejeras, Consejero, los que estén de acuerdo con el contenido de las actas de las sesiones ordinarias de fecha 31 de enero de 2022 y extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022, sirvanse a manifestarlo en votación económica. Han sido aprobadas por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, Secretario. Pasamos al segundo punto del orden del día relativo al informe que rinde la dirección ejecutiva a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana sobre la colaboración en los cursos de interés superior del menor. Si nos puedes dar la cuenta del mismo, por favor, Secretario. Conforme a su indicación, Presidenta. Consejeras, Consejeros, Representación de los Partidos Políticos, el presente informe que se pone a su consideración es relacionado con las actividades correspondientes a... Permítame un momento. Sí, claro, Secretario. Bueno, en este punto, antes de que el secretario comience a dar cuenta, de manera general comentarles que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en diversas sentencias, ha vinculado a este instituto a realizar capacitaciones a diversos institutos políticos respecto al interés superior de la niñez. Y es por esta razón que la Secretaría Ejecutiva del Instituto, pues, ha pedido el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana para brindar este tipo de capacitaciones. Entonces, es en lo que nos dará cuenta ahorita el secretario, pero de manera general son de estos asuntos y en relación a tres sentencias. Adelante, por favor, secretario. Perdón, ya. Ya me adelanté un poquito. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. El informe que se rinde a esta comisión es sobre la participación que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, siendo vinculada por la Secretaría Ejecutiva, tuvo en los cursos llevados a cabo los pasados días 13, 24 y 26 de enero de 2022, en cumplimiento, como ya lo comentaba la presidenta de esta comisión, a las sentencias de los procedimientos especiales sancionadores 162, diagonal 2021, 163, diagonal 2021, y 104, diagonal 2021, emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocán. En las mismas, se determinó la existencia de la infracción atribuida a los inculpados y se vinculó al Instituto Electoral de Michoacán a brindar un curso de capacitación en materia de interés superior de las niñas como parte de las medidas de no repetición. En ese sentido, la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana se incorporó al grupo de trabajo integrado por las coordinaciones de lo contencioso electoral e igualdad de género, no discriminación y derechos humanos para llevar a cabo el citado curso. Los días primero, nueve y dieciséis de febrero, se llevaron a cabo, a través de la plataforma Zoom, los cursos de capacitación, en donde estuvieron presentes la secretaria ejecutiva, la coordinadora de la coordinación de igualdad sustantiva, y asimismo el maestro César, coordinador de lo contencioso electoral. Por lo que respecta a los temas que se brindaron por parte de la Dirección Ejecutiva, la licenciada Evelia Ronda Bucio, Técnica de Educación Cívica, desde diversas perspectivas históricas abordó la evolución de las diferentes concepciones sociales referentes a las niñas, niños y adolescentes, y se habló del marco normativo regulatorio de sus derechos, las observaciones generales 12 y 14 del Comité de Derechos del Niño, las formas y garantías para la determinación del interés superior de la niñez, el derecho a ser escuchados y la importancia de la participación infantil y adolescente para la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía de la infancia para consolidar la vida democrática. Está en estas tres entregas, en estas tres fechas de capacitación, son los temas que ha brindado la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana con un programa en los cuales participan también la coordinación de lo contencioso electoral y la coordinación de igualdad sustantiva, no discriminación de este Instituto Electoral de Michoacán. Sería la cuenta, presidenta, consejeras, consejero, representaciones de los partidos políticos. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración el presente informe. Al no haber manifestaciones, se tiene por recibido el mismo y pasamos al siguiente punto del orden del día, el cual corresponde al informe que rinde la Dirección Ejecutiva a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana sobre las capacitaciones de autoridades auxiliares a los ayuntamientos de Salvador Escalante y Tuxpan. Adelante, por favor, secretario, con la cuenta del mismo. Con gusto, presidenta, consejeras, consejero, representaciones. El presente informe que se rinde es derivado de las capacitaciones que, en algunos casos, atendiendo a una vinculación por parte del Tribunal Electoral del Estado y en la segunda, derivado de una solicitud de un ayuntamiento, se han brindado por parte de este instituto a dos ayuntamientos. El pasado 28 de enero y el 8 de marzo, esta dirección llevó a cabo dos capacitaciones sobre el proceso de renovación de autoridades auxiliares contempladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocán, el cual estuvo dirigida, en el primero de los casos, al ayuntamiento de Salvador Escalante y, en el segundo, al ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán. En el caso de Salvador Escalante, la capacitación se realizó atendiendo a la vinculación que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán realizara de manera expresa al emitir la sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, TEMJDC 352-2021, determinando que el Instituto, como autoridad especializada para la organización de las elecciones en el Estado, brindara el auxilio en el proceso de la elección de la Jefatura de Tenencia de Siragüen. Y, en el segundo de los casos, el ayuntamiento de Tuxpan presentó una solicitud firmada por el secretario del ayuntamiento, quien, mediante oficio de fecha 23 de febrero, solicitó el asesoramiento del instituto para realizar la elección de la Jefatura de Tenencia de la Soledad y Turundeo. En las capacitaciones brindadas a las y los servidores públicos, estuvieron presentes las consejeras electorales, licenciada Carol Benícer y Ana Rangel, presidenta de esta comisión, y la licenciada Marlene Aris de Díaz de León, consejera electoral del Consejo General, los encargados de despacho de las direcciones ejecutivas, de organización electoral, el licenciado Juan Pedro Gómez Arriola y su servidor. Se abordaron en las mismas principios generales y conceptos básicos que las autoridades electorales deben incorporar en las elecciones para que se considere democrática, auténtica, legal y válida, resaltando la importancia de que la ciudadanía participe mediante la emisión de sufragios libres, secretos, directos, universales y en elecciones periódicas. Y asimismo, se abordó el apartado relacionado con los artículos 81 y 84 de la Ley Orgánica Municipal, reformada, como ustedes saben, el pasado 30 de marzo de 2021, abordando el tema de la renovación de las autoridades auxiliares de la Administración Pública Municipal. Sería la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración el informe que nos acaba de dar cuenta. Al no haber manifestaciones, se tiene por recibido el mismo. Pasamos al cuarto punto del orden del día relativo al informe que rinde la dirección ejecutiva a esta comisión sobre el taller, los hombres y el 8M. Adelante, por favor, secretario. Con gusto, presidenta. El pasado 5 de marzo, las presidentas de las comisiones de Educación Cívica y Participación Ciudadana y de la Comisión de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos, así como el presidente del instituto, plantearon en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la realización y convocatoria al personal masculino del instituto de la actividad de un taller denominado Los Hombres y el 8M. El objetivo de dicho taller fue brindar información, concientizar y visibilizar la lucha que han emprendido las mujeres a fin de que se les reconozca y puedan ejercer sus derechos políticos electorales en condiciones de participación igualitaria y sin ningún tipo de violencia. El taller estuvo a cargo del doctor Fernando Zarco Hernández, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia, licenciado en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro y doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, y docente en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de las Américas Puebla, con líneas de investigación en estudios de género de los hombres, política de drogas y tecnologías educativas. En el mismo se abordó el trasfondo histórico que llevó a la gradual invisibilización y victimización de las mujeres como política pública, principalmente por motivos económicos abarcando diversas etapas de la historia. El ponente, mediante un planteamiento, una vez realizada este análisis, compartió con todos los asistentes una pregunta detonadora, la cual era ¿qué papel tenemos los hombres en esta historia?, invitando a los presentes a compartir y generándose un diálogo y una retroalimentación entre las personas asistentes y el ponente. Sería la cuenta, presidenta, consejería. Muchas gracias, secretario, que a su consideración el presente informe. Bueno, aquí nada más reconocer el trabajo que hicieron todos los hombres del instituto, de que se sumaron a este taller, los hombres y el 8M, la intención de esta comisión, al igual que de la Comisión de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos, es justamente generar conciencia sobre la participación, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, para evitar la violencia contra las mujeres. Y en esta ocasión, pues, el director de Educación Cívica, en conjunto con el consejero Ernesto Ignacio Peña, integrante de esta comisión, encabezaron este taller, que duró, pues, aproximadamente dos horas, y que primero se les dio justamente esta parte histórica de todo lo que ha implicado el movimiento de la lucha feminista en México. Y después, ya, como bien lo señala el secretario, hubo una pregunta detonadora en la que los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista con la finalidad, justamente, pues, de enriquecerse y, sobre todo, de aprender y de reconocer la lucha que han emprendido las mujeres para el reconocimiento de sus derechos. Agradecer a la dirección y por todo, por esta, la organización de este evento, y esperemos que no solamente se quede en el evento de un día, sino que se siga reproduciendo, pues, a lo largo de todo el año, estas prácticas aprendidas. Tiene el uso de la voz, ahora el consejero Luis Ignacio Peña. Adelante, consejero. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidenta. Sí, bueno, destacar también, o de nueva cuenta, la disposición, ¿no?, de mis compañeros para asistir, abrirse, reflexionar, nuestro actuar y los espacios en los que podamos aportar a la incansable lucha que tienen las mujeres sobre el ejercicio y el alcance de sus derechos. Destaco esta parte que fue una gran dinámica que tuvo sus bondades y resultados. Creo que, considero que es importante seguir tomando este tipo de actividades, sin duda, de manera más frecuente para lograr impactos más profundos y que no, más profundos, que no pase tanto tiempo entre el que hubo y el siguiente, ¿no? Los siguientes, pero yo. Sin duda, el Día Internacional de las Mujeres y su objetivo es, como ya lo decía, remarcar sus derechos, la lucha por sus derechos. No se quede solo en ese día, ¿no? En el, o en un 25 de noviembre, en el marco de la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Es y debe ser trabajo continuo. En este sentido, destaco las acciones que tanto la comisión, la comisión, la presidenta de esta comisión, el titular de la dirección, atinente, como el resto de mis compañeras, y por sí solas dichas comisiones o, como en este caso, mediante las diversas comisiones como la de Igualdad de Género, Discriminación y Derechos Humanos, se realizan continuamente. Pues felicitarles y agradecerles estos espacios, agradecer también las aportaciones grandes, permítanmelo decir así, de mis compañeros que estuvieron participando en ese día. La verdad que una retroalimentación muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Luis Ignacio. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? De no ser así, se tiene por recibido el presente informe y pasamos al siguiente punto del orden del día, quinto, que es el relativo al informe que rinde la dirección ejecutiva a esta comisión sobre las acciones y respuestas a las solicitudes de acceso a la información remitidas a la coordinación de transparencia y acceso a la información. Adelante, por favor, secretario. Conforme su indicación, presidenta, el presente informe que se rinde por parte de esta dirección ejecutiva tiene como finalidad de dar cumplimiento a las atribuciones en materia de transparencia, ya que es la información, así como lo estableció en el numeral dieciocho, fracción vigésimo cuarta del reglamento de las comisiones y comités y en el mismo se da cuenta con los trámites que en la materia se solicitaron y solventar. En el periodo que se informa se coachuvó con la coordinación de transparencia y acceso a la información proporcionando la información que esta dirección tiene en su poder respecto de tres solicitudes las cuales versan sobre los temas referentes a mecanismos de participación ciudadana, observatorios electorales y delitos electorales. En las respuestas proporcionadas se brindó la información de los periodos solicitados entregando las mismas dentro de los plazos señalados que la coordinación estableció a esta dirección. El informe da cuenta de las preguntas y la información correspondiente dejando hasta aquí la cuenta del presente informe. Muchas gracias. Gracias, secretario. Está a su consideración el presente informe. Consejero Peña creo que se le quedó la mano levantada, ¿verdad? En la anterior participación. Así es, gracias. De que al contrario. Bueno, se tiene por recibido el presente informe. Pasamos al sexto punto del orden del día relativo al informe que rinde la dirección ejecutiva a esta comisión sobre el estatus de los observatorios ciudadanos de los ayuntamientos de Morelia Hidalgo Peribán Purbandido Tarímbaro Sitzio del Poder Ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán y del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Adelante, por favor, secretario. Conforme a su indicación, presidenta, consejeras, consejeros, representaciones, el presente informe que se rinde da cuenta de las atribuciones establecidas en el artículo cincuenta y nueve de la ley de mecanismos, en el artículo noventa y nueve y ciento once del reglamento de mecanismos y tienen que ver con las atribuciones que la dirección tiene dentro de las, dentro de los mecanismos, principalmente en el caso de los observatorios ciudadanos. La dirección se encuentra desarrollando actividades de revisión y análisis de los estatutos que los observatorios ciudadanos de los ayuntamientos de Morelia Hidalgo y del Poder Ejecutivo acreditados por el Instituto han presentado así como la elaboración de los dictámenes de los expedientes que la Secretaría Ejecutiva del Instituto ha remitido para su análisis y elaboración. La dirección emitió dictámenes de las solicitudes presentadas por la ciudadanía atendiendo a las convocatorias publicadas por las instituciones públicas correspondientes, los cuales fueron enviados a la Comisión de Mecanismos para su análisis y en su caso aprobación. Los dictámenes que se enviaron en este periodo fueron los relativos al Ayuntamiento de Peribán recibido el 21 de enero y remitido a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto le hiciese llegar a la Comisión de Mecanismos de Participación Ciudadana el 11 de febrero del Tribunal Electoral del Estado recibido el 26 de enero y remitido el 16 de febrero del Ayuntamiento de Curbándiro remitido el 15 de febrero y recibido el 15 de febrero y remitido el 11 de marzo y del Ayuntamiento de Tarímbaro recibido el 16 de febrero y remitido el 11 de marzo. Asimismo, esta dirección ha realizado el requerimiento a los observatorios ciudadanos de Morelia, Hidalgo y del Poder Ejecutivo en tratándose del trámite correspondiente de la presentación de sus estatutos en los cuales se encuentran los periodos y las etapas dentro del propio informe. Y asimismo, se llevó a cabo el pasado 8 de febrero de 2022 la instalación del Observatorio Ciudadano del Instituto Electoral de Michoacán y se llevó en ese mismo día posterior a su instalación la capacitación a sus integrantes. Esta capacitación fue brindada por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana abordando aspectos inherentes sobre las funciones, atribuciones que tienen las y los observadores ciudadanos así como las principales actividades que en lo inmediato deberían realizar atendiendo lo establecido en el Reglamento de Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Michoacán. Sería la cuenta Presidente, Consejeras, representaciones. Muchas gracias Secretario que haga su consideración en el presente informe. Bueno, y como este es ya el último punto previo a asuntos generales en el que si alguien desea inscribir algún tema, me gustaría agradecer a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana por todo el trabajo realizado durante estos primeros tres meses del año. Agradecer, pero también reconocer todo el trabajo que han realizado. Como hemos visto a lo largo de este orden del día, la Dirección no únicamente trabaja las atribuciones que tiene en reglamentos o en sus programas de trabajo, sino también está atendiendo cuestiones del Tribunal Electoral del Estado o cuestiones con otras áreas como en este caso ha sido igualdad, transparencia, propia Secretaría Ejecutiva, mecanismos de participación ciudadana, incluso ahora en estos días pasados la Comisión de Mecanismos de Participación Ciudadana presidida por el Consejero Luis Ignacio Peña hizo la invitación a la dirección y claro a esta comisión para sumarnos a una actividad que tuvieron en el municipio de Euroapan en donde se difundió entre otras cuestiones justamente los mecanismos y como vemos los observatorios ciudadanos es uno de los seis mecanismos de participación ciudadana contemplados en nuestra ley y que a través de actividades como estas que se tuvo por primera vez una sesión presencial en un municipio ahora fue el caso de Euroapan pues el Instituto Electoral invita a la ciudadanía a sumarse a ejercer los mecanismos de participación ciudadana porque son una forma en que la ciudadanía le da seguimiento vigila de manera pues cercana las actividades y las acciones que hacen los ayuntamientos pero también los órganos autónomos como es el caso del Instituto y pues aprovechar para decirle a la ciudadanía justamente que el Instituto tiene las puertas abiertas por si desean obtener mayor información respecto a este tipo de mecanismos cuál es su forma de solicitarlos cómo es que se ejecutan cómo hay que darle seguimiento cuál es el plazo incluso temas de capacitación de valores cívicos de educación ciudadana que es lo que lo que fueron nuestros compañeros de la dirección a Europa además de poner stands para informar sobre los mecanismos también difundieron los valores cívicos a través de distintos juegos dinámicas pero creo que es momento en el que ya la pandemia ha disminuido ya sé la interacción ya es más constante ya ya los los números han disminuido y ojalá que en el transcurso de este año podamos tener más eventos en los que estemos cerca de la ciudadanía cerca de de las escuelas de asociaciones porque la finalidad de CESA es promover la participación ciudadana y la educación cívica así que por favor secretario de el agradecimiento y el reconocimiento a toda la dirección por el trabajo realizado en estos tres meses y pues esperemos que los meses que continúan sigamos fortaleciendo justamente la educación cívica y la participación ciudadana de nuestro estado queda a su consideración el presente informe adelante consejero Luis Ignacio Pérez gracias bueno ya que tomó el tocó el tema creo que sí es muy importante como usted lo dice agradecer a la dirección atinente y a su personal que nos acompañó el pasado jueves 24 en la ciudad de Europa a tener módulos lúdico informativos de los mecanismos de participación ciudadana muchas gracias también consejero por acompañar ese evento y estar ahí presente por favor Juan José director comunica este agradecimiento y felicitación a tu personal a todo tu personal y en efecto si no mal tengo el dato fue la primera vez en donde se llevó a cabo una sesión presencial en otro lugar que no fuera de la comisión de mecanismos de participación ciudadana en un lugar fuera del instituto electoral de Michoacán de dicha comisión es que agradezco el acompañamiento y el apoyo a la comisión a la presidenta de la comisión y a la consejera y también mencionar en efecto la pandemia no nos había dejado llevar a cabo este tipo de eventos pero y sin embargo atendimos las disposiciones las medidas sanitarias que las autoridades atinentes nos indicaron protegimos tanto al personal como a la ciudadanía y a niñas niños adolescentes adultos que se acercaron a ese evento muchas gracias pero si quería dejar también ahí patente mi agradecimiento a todas y a todos buen día que da su consideración el presente informe al no haber manifestaciones se tiene por recibido el mismo pasamos al último punto del orden del día relativo a asuntos generales si alguien desea inscribir algún tema no siendo así y al haberse agotado los puntos del orden del día para el que fue convocada esta sesión siendo la una de la tarde con cuarenta y tres minutos damos por terminada la misma agradeciendo de nueva cuenta las representaciones de los partidos políticos a la licenciada Claudia Cortés a la licenciada a Daniela Costa por acompañarnos en esta sesión a los medios de comunicación a toda la ciudadanía que nos acompañó a través de las redes sociales muchas gracias y que pasen